Tiene la palabra el diputado Aldo Adolfo Leiva. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decirle a los diputados de la oposición que, por favor, cuando hablen de los veteranos de Malvinas, se abstengan de defendernos, porque en realidad jamás hicieron nada por nosotros. En esta historia reciente hubo, sí, un presidente que nos reconoció y que se llamó Néstor Kirchner y que nos dio la pensión de veteranos de guerra. Antes de él, tenían una pensión graciable. Por lo tanto, cuando hablan de esas cuestiones, yo no puedo dejar de reflexionar de que el mentiroso, el cara dura, piensa y actúa como mentiroso, piensa y actúa como cara dura. Entonces, cuando estamos hoy debatiendo acá todas estas cuestiones, es simplemente porque no se quieren hacer cargo de la tierra arrasada que dejaron, no se quieren hacer cargo de los niños y niñas de nuestra patria que no tienen para comer, no se quieren hacer cargo de los miles y miles de desocupados que dejaron. Pero, ¿sabe qué, presidente? Yo soy de los que creen que no se equivocaron, que vinieron a hacer esto, que vinieron a sacarle la plata a la gente, a la clase media, al humilde, al que tenía muy poco para transferirle a los patrones de ellos. Por eso hoy estamos acá, para debatir, para defender lo que nosotros le prometimos al pueblo de la Nación Argentina. Por eso venimos hoy, orgullosos a decirle a Alberto Fernández, va a tener ley y esa ley va a ser para poner al país de pie, va a ser para poder llevar un poco de justicia a tantos hogares argentinos. Por eso, señor presidente, cuando acá se pregunta y dicen de qué emergencia se habla, y yo me pregunto, aquella madre que no tiene para comprarle la leche a su hijo, no está en emergencia. Aquella madre que tiene que ir a comprar un pañal en el kiosco de la esquina, no está en emergencia. Aquel desocupado que fue expulsado y que hoy está en situación de calle, no está en emergencia. Aquel hombre o mujer que trabajó toda su vida y que tuvo que bajar las persianas producto de la política de este gobierno, no está en emergencia. Por eso, señor presidente, yo me pregunto también si cuando los remedios faltan en los hospitales, cuando tenemos el saqueo que se ha hecho en los últimos cuatro años, le escuchaba a uno de los diputados a sacar números, se olvidó de sacar dónde fueron los 47 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se olvidó de dividir por cuatro cuánto significa por cada año, cuánto significa por cada argentino que tenemos que pagar. Por eso, señor presidente, también me pregunto si no es estar en emergencia cuando vemos a nuestros pibes que le sacaron las computadoras, no es estar en emergencia cuando a los discapacitados le sacaron la pensión. Eso no es estar en emergencia, eso no es ser caradura, eso no es faltarle respeto a la gente. Por eso, señor presidente, venimos hoy esta noche acá, yo de un pueblo del interior de la provincia del Chaco, general José de San Martín, ese pueblo que durante los cuatro años que tuve como mandato, ¿sabe cuántas viviendas por año inaugurábamos? 100, 150 viviendas. En cuatro años de Macri, ¿cuántos inauguró? Cero. ¿Sabe qué hacíamos en Paraje Buenavista, donde hice la escuela primaria? Los chicos nos pedían las NEDU, ¿saben qué nos piden ahora? Para comer. Eso es lo que nos dejó Macri, eso es lo que nos dejaron los defensores de la República, eso es lo que nos dejaron quienes se lavan la boca hablando de la Constitución. Nosotros, señor presidente, hoy estamos acá para llevar a la práctica lo que le prometimos al pueblo. Yo quiero saber dónde está la pobreza cero, dónde están los 3.000 jardines de infantes, dónde está el respeto a las instituciones. ¿Sabe qué, presidente? Por eso, hoy, cuando decían que volvíamos, sí, volvimos, volvimos como lo hicimos siempre. Cuando en el 55, después del golpe, volvimos. En el 76, después de 30.000 desaparecidos, volvimos. Y volvimos ahora, simplemente, presidente, para corregir tanta inequidad, tanta injusticia, tanta barbaridad que se hizo en nombre de la democracia y en nombre de las instituciones. Por eso, hoy, como lo he dicho durante tanto tiempo, en el Chaco y en mi ciudad, nosotros, como peronistas, hemos aprendido de Perón. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y ese interés lo animo a defender. Gracias, presidente. Gracias, diputado.